Libra, si quieres conocer el amor, la carta que te voy a poner a mí me hace mucha gracia porque además es una carta que tiene que ver con una posición del béisbol. Nos ven desde todas partes del planeta y no todos están familiarizados con el gesto del béisbol o con la jerga del béisbol. Nos ve gente que juega a fútbol, que juega a básquet, con el permiso de ustedes, Libra. Esta carta que les voy a poner tiene que ver con un gesto y con un tema del béisbol. Béisbol. Se dice quieto en primera cuando tú no debes moverte y la carta que te voy a poner Libra tiene que ver con eso. Si quieres conocer el amor, quieto en primera, que es una manera de decir que no tienes nada que hacer. Deja que el amor te encuentre. Los astros están dados en este momento para que Libra no tenga que hacer nada para encontrar el amor. El amor te va a encontrar a ti. No sea cosa que tú moviéndote pierdas el sendero del amor. Te ibas a encontrar con la persona sencillamente, estando tranquilito, haciendo lo que tienes que hacer o desarrollando tus tareas cotidianas, pero resulta que por ir a buscar el amor te fuiste a otros senderos y allí se produce el desencuentro. Así que Libra, quieto en primera, que es una manera de decir que el amor te encontrará a ti antes de que tú lo encuentres. ¡Gracias!